Música Gente, prepare las maletas que nos vamos para Roma, acompáñame. Música Música Hoy nuestra aventura comienza aquí en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, Puerto Rico, donde sin duda van a comenzar muchas nuevas aventuras en este canal, así que si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Antes de llegar al aeropuerto, lo primero que hicimos fue dejar nuestro auto en un lugar que se llama Estaciona y Vuela, que está muy cerca del terminal. Allí pagas aproximadamente 10 dólares por día al momento que grabamos este video. Ellos en una van te llevan sin costo adicional al terminal. Simplemente al momento que llegas, llamas nuevamente, ellos te recogen en el terminal y recoges tu auto sin ningún costo adicional. El aeropuerto Luis Muñoz Marín es el aeropuerto más importante de Puerto Rico. Es de donde salen los vuelos internacionales, donde en esta ocasión vamos a salir para visitar algunas ciudades de Italia. Inmediatamente llegues aquí a los terminales de salida, aquí en el aeropuerto de Puerto Rico, tienes que pasar por una inspección de agricultura federal, esto para ver si llevas algún alimento que no debes llevar o que no está permitido entrar a Estados Unidos. Luego de aquí pasas a TS6, lugar donde no podemos grabar, así que nos vemos después de TS6 ya. ¡Gracias! Este aeropuerto, según la Administración Federal de Aviación, es el aeropuerto más concurrido de todo el Caribe por tráfico de personas. Por aquí abordan todos los años 10 millones de personas. Todos los años abordan 10 millones de personas por estos dos terminales. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero compartirte que este aeropuerto también tiene un hotel por si tu vuelo sale temprano o si tu vuelo llega de madrugada o muy tarde. Este aeropuerto tiene dos pistas de rodaje, tres terminales y 42 puertas de abordaje. En este caso nosotros vamos a salir de San Juan a Washington Dulce, en nuestra primera escala, por la puerta de 25 hasta ahora, si no la cambian. Así que más adelante le damos el update. ¡Gracias! 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 Gente, hoy la casa se viste de gala. Estamos aquí en el aeropuerto y mira a quien nos hemos encontrado aquí. Mira esto. Pablo Ayala, productor de eventos, el hombre ancla, el hombre de Quemando Fiebre TV por Guapa Deporte. Pablo, ¿qué hay? Oye, gracias por la invitación de tenerme en tu canal, que estás pegado, oíste. Todas las semanas esos videitos te están quedando muy chéveres. Oye, gracias, Pablo. Oye, eso es parte de la inspiración que nos diste tú y la gente de GEMI Productions. Claro. Muy agradecido de ustedes y de Yana Merle y de Carlitos y Gilbert Merle, que siempre nos ayuda. La escupe de producción. ¿Dónde lo dejaste, Pablo? Pero están allá en San Germán porque nos sacamos estos parquecitos porque tú sabes que siempre nosotros estamos enchuflados. Y te doy las gracias públicamente por la invitación que vamos a estar viajando juntos y compartiendo estos 20 años de matrimonio. Un beso a mi mamá de esposa que anda con nosotros también y que vamos a estar disfrutando de lo que es este viaje tan brutal que más pleno dedicado para poder disfrutar de estos 20 años. Pablo, ¿tus expectativas? Cuéntame. Pues mira, loco por ir a visitar Europa, ver qué nos vamos a enfrentar. Yo quiero ver unos puntos en particular que ya tú me habías comentado, pero sí estamos bien ansiosos de poder llegar con calma y ver de qué manera podemos disfrutar este viaje. Pablo, ¿sabes qué? Para compartir a nuestros amigos, porque estamos evidenciando este viaje, explicándole a la gente de qué necesita o cómo es viajar a Europa en este video como tal. Y quería comentarte, para viajar a Europa los ciudadanos americanos es bien fácil. Solamente necesitas, si no te vas a quedar más de 90 días solamente con el pasaporte, puedes hacerlo. Si te piden, es probable que allá lo que es aduana te pida la salida, el vuelo de salida, o también puedes pedirte, es probable que te pidan el seguro médico. Es bien importante que cuando viajes afuera de Estados Unidos compres un seguro médico por el hecho de que no sabemos que nos podemos encontrar allá y muchas veces aduana nos los pide. vamos a seguir viendo parte de los visuales y vamos a seguir disfrutando de lo que es este vuelo. Así que nos vemos en Italia. Estamos listos para abordar. Cuatro horas de vuelo hasta Washington Dulce. Yulissa, adelante. Buenos días. Saludos. Todo bien, saludos, muchas gracias. Cuidate, saludos. Muy amable. Hasta luego. La gente de United es muy amable hasta ahora, se han portado súper con nosotros. Ya llegó la hora de abordar. Nuestro Airbus en dirección a Washington. Hola. Gracias. Ya estamos dentro de nuestro vuelo, así que cuatro horas de vuelo hasta Washington Dulce. De aquí entonces hacemos escala dos horas y media y seguimos para Italia. Así que Roma, allá vamos y ustedes van a ser parte de esta nueva aventura. que hagamos a la lección con la mente de esta nueva teilweise de la semana pasada que calientan en el jardín. Enasias. Tras la estrenación, des pas a la derecha. nen un saludo de hacia un costo ya. una Veniceaha de la tierra sincaldas desb jargues, un costo, obscenaria de energía. Ya estas custodia expectativas están haciendo gran participación. tomes de la cueva... common youtube y también están limpiendo paraagne hastaところbus �øyingotas de esquadillas. Muchas gracias. Música Pablo, luego de cuatro horas una bolsita de pretzel y un bomb cuando llegamos que el avión dio un clase de fuguetazo que por poco el que estaba durmiendo tenía que despertar Ese vuelo estuvo bien interesante y como tú dices, cuando se tiró el avión, como que un poquito de asusto, pero estuvo bueno Dio un gran caso Ya estamos en Washington Es cuestión de una hora y media comemos algo y arrancamos entonces para nuestro destino final para que ahí entonces ustedes aprendan cómo llegar desde Roma desde Fiumichino hasta lo que es la ciudad como tal Y ahora es la escala más grande que son cuántas horas de vuelo que vamos a coger ahora Ahora vamos a coger como nueve horas de vuelo Nueve horas de vuelo Así que pendiente cuando lleguemos a Roma para más detalles Jesús Rodríguez, mi canal Por poco dices que mando Fiebre TV ¡Gracias! 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 La opción 3 es el tren Puedes comprar los boletos aquí mismo en la estación del aeropuerto o puedes entrar a la aplicación de Trenitalia y desde allí lo puedes comprar El costo de este viaje son 14 euros por una sola vía, ¿sabes? Desde aquí desde el aeropuerto hasta lo que es la estación Terminal. Te recuerdo que si estás ansioso por llegar ya a la ciudad de Roma, esta opción del tren es la más rápida. Sé que mencioné solo tres opciones porque son las más comunes, pero puedes optar también por un Uber, pero es más costoso honestamente. También sé que hay unas personas que ofrecen servicios como servicio privado, pero como no conocemos el sistema, pues no las vamos a mencionar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así oficialmente llegamos a la estación Roma Termini. Oficialmente ya estamos en Roma. Y de esta manera comienza nuestro viaje por varias ciudades de Italia. Si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y nos acompañes en esta aventura.